¡Oh! ¡Vaya, lo lamento! ¿Tas crédito a esto, Alistair? Mira quién ha perdido el gusto por lo enigmático. Disculpa, Winnie. Cuando le disparan se pone de muy mala leche. Tú intenta resolver los acertijos, busca cámaras. La primera estatua está en la terraza. Tienes que recrear la causa de su muerte. Cuando abras el camino hacia la cámara, me reuniré contigo y llevaré el resto de la llave. Ese es el mismísimo fundador, Solteron Talbot Jacobs. Era una persona muy detallista, pero no fue capaz de verlo todo en su conjunto. Solteron era hábil con los aparejos. Con una llave inglesa ajustaba a los bélicos trevejos que le ponían comida en la mesa. A un fusil se acercó más de la cuenta y una bala le atravesó toda la cuenca. Solteron fue víctima de un atraco y lo único que le importaba era inspeccionar el rifle del asaltante. Hasta que el ladrón le disparó en toda la cara, claro. Ahora ve al faunario. Fue mi tío abuelo, Maddox, el que instaló este faunario. No confiaba ni en su sombra. Prefería aislarse del resto del mundo con barrotes. Una vez, hasta midió los espaguetis porque creía que el cocinero se nos estaba recortando. Maddox era un hombre nervioso que de su habitación no salía. El mundo exterior estaba lleno de gente que su muerte quería. Su concentración fue su perdición, pues el arma que as... Sí, el viejo Maddox se pasaba tanto tiempo mirando por la ventana que nunca se percató de que su mayordomo estaba tramando su fin. Ah, un drama de lo más gótico. El último acertijo está en el invernadero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Bueno, si tú lo dices... ¡Gracias! 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 ¿En qué sabes dónde va eso? Para ver si Viese la casualidad de que tiene un arma de fuego O sea, fuego literalmente Gracias por ver el video 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 No hombre no Vale Y ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Me caí Vale No 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 No